Beber, we care. Hola, soy Juan Manuel Gazquet, monitor de Sangobain Beber, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un acabado mineral en capa fina sobre un sate. Cuando la última capa del mortero de regularización esté totalmente seca, unas 24 horas más o menos, comenzaremos con el revestimiento final. En primer lugar, amasaremos el mortero de revestimiento de color elegido, con la proporción de agua limpia que indica el saco, utilizando un batidor eléctrico hasta obtener una masa fina y homogénea. Aplicaremos una primera capa de producto en espesor mínimo de un milímetro, extendiéndolo con una llana de acero inoxidable sin detenernos. A continuación, colocaremos la malla de refuerzo sobre la primera capa de producto en fresco, presionando suavemente con el paso de la llana para que quede bien anclado al mortero. Los tramos sucesivos de malla deberán solaparse entre ellos unos 2 centímetros para garantizar el refuerzo de toda la superficie sin juntas ni zonas sin armar. Una vez colocada la malla por toda la superficie, dejaremos secar. Ya ha secado la primera capa del mortero de revestimiento, así que podemos comenzar con la segunda mano. Antes de empezar con la aplicación, lijaremos posibles imperfecciones muy notables que nos hayan quedado en la primera capa. A continuación, cepillaremos los restos de polvo del lijado y aplicaremos la segunda mano de estuco. Ahora que nuestro revestimiento ha secado por completo, lo protegeremos con un hidrofugante que nos ayudará a mantener nuestra fachada limpia y protegida frente a la lluvia y la suciedad. Con un atomizador, aplicaremos una primera mano de hidrofugante nanotecnológico, especial para fachadas por toda la superficie, y dejaremos actuar durante 3 horas. Aplicaremos una segunda mano de producto de la misma manera que la primera. Ya hemos aplicado el producto, ahora esperaremos 24 horas a que seque y regaremos con agua para ver el poder hidrofugante que tiene. Podemos ver que la zona donde se ha aplicado el protector hidrofugante no absorbe el agua y que ésta queda en superficie en forma de gotas de agua, sin llegar a penetrar. Mientras que la parte desprotegida, el agua es absorbida por el revestimiento. Ya hemos terminado el revestimiento y nuestra fachada está aislada y renovada. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, para contactar con nosotros a través de nuestros canales habituales. Beber, we care.